Vamos, vamos, que ya falta poco, falta poco, poquito, poquito 94, 95, faltan 5, 5 y llego, 5 y llego 98, 99, 200 mil, bien, bien, gracias, que bien Ey, espérate, que paso, ey, reacciona, ey Ay, ahora si, perfecto, 200 mil Hola, que tal amigos, yo soy Wallace da Silva, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, hoy día, hoy día estoy celebrando el especial de los 200 mil suscriptores Aquí en mi canal, increíble En septiembre del 2017 llegué a los 100 mil suscriptores aquí en mi canal Y cuatro meses después, o sea, enero del 2018, he llegado a los 200 mil suscriptores La verdad no pensé que fuera a crecer tanto esta comunidad La verdad estoy muy, muy contento Muchas gracias a todos por su enorme apoyo Porque sin su apoyo este canal, la verdad, no sería lo que es Pues porque es un canal, realmente está hecho de personas Pero de verdad, gracias, estoy súper alegre, súper contento 200 mil suscriptores, es una locura Y me encuentro aquí caminando por el malecón del Salado Ustedes ya han visto este lugar anteriormente Y ahí lo vemos a Joseph ¿Qué tal Joseph? ¿Todo bien? Bueno, como ya les he dicho anteriormente Este es un lugar bastante, bastante turístico ¿Sí o no Joseph? ¿Todo bien? A ver, este lugar es bastante turístico Sobre todo vienen parejas aquí Y este lugar de aquí da con el colegio Vicente Rocafuerte Vamos a ver qué encontramos por aquí Ahí se ve la piscina en la parte de allá Y allá se ve, uy, mira ese pajarito Ey, hola Ay, se me fue Bueno, este lugar de aquí tiene conexión con el estero salado Muchos se preguntan qué es un estero Bueno, es un brazo de mar Ahí lo vemos a Joseph que está ahí Joseph, cuídate, resbalas Imagínate una caída aquí en este lugar de aquí Wow Harto musgo Demasiado baboso Vamos a hacer una apuesta A ver quién llega allá al primerito Y donde no lo cumpla Wallace da Silva le dará un premio Tú sabes la distancia que hay de aquí hasta allá Y aparte que se ve como un poco sucia Bueno, demasiado sucia se ve ahí el agua Chicos, yo inicié este canal en el año 2016 Sí, en el año 2016 Más o menos por... Ya me acordé Más o menos por agosto Que yo subí un video La verdad nunca tuve ningún ánimo de ser youtuber Nunca tuve ningún ánimo de crecer ni nada Simplemente subí un video Le gustó a mucha gente Se empezaron a suscribir Y bueno, por ahí se dio la cosa Suscríbete si no te has suscrito El mejor canal de Ecuador Wallace da Silva Y bueno, desde ese momento Ya comencé a subir videos Ya más responsablemente Con mejor edición Bueno, mejor dicho Ya con edición Porque las primeras Simplemente eran corte, corte, corte Así Era demasiado turro Bueno, y aquí llegamos Hasta la primera parte De este malecón de Salado Miren que aquí hay un puente Este puente de aquí Creo que se llama El puente del velero, sí Bueno, es una linda toma La verdad, miren Ahí está el estero salado Y en la parte de allá Ustedes pueden ver El muelle ahí Desembarca Unas pequeñas, unos pequeños yates Y bueno, etcétera, etcétera Para los que no viven aquí En la ciudad de Guayaquil Esta es una ciudad Demasiado, demasiado caliente Hay mucha humedad Hermosa, sobre todo Claro que sí Vámonos un momento aquí al baño Porque la verdad Estoy sudando Uf, qué rico Agüita, agüita ¿Qué estás haciendo, Joseph? No hay nada más rico Que mojarte la cara En un ambiente Que realmente es muy, muy caliente Como esta ciudad Bueno, aquí caminando Me encontré con un boy Que me dice Oye, ¿qué tal? ¿Tú les vuelas a Silva? Yo le digo Sí, échate Demasiado bulla Bájenme el volumen Eso que no logre escucharme Bueno, les decía Que caminando por aquí Me encontré aquí un boy ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? José Torres José me dice Oye, ¿tú eres Gualada Silva? Bueno, él también es un seguidor mío De aquí del canal ¿Todo bien, ñane? Saluda ahí a la gente Todo bien, tranquilo, todo bien Una tremenda iguana Hemos encontrado aquí Miren ustedes Joseph se asombra Nunca había visto Una iguana tan grande Bueno, normalmente aquí en Guayaquil Hay demasiadas iguanas Por todos lados Se ve Incluso hay un parque Que se llama El parque de las iguanas Ahí va bajando Y va bajando la iguana Oye, no, de verdad Si es demasiado, demasiado grande Es vieja O viejo ¿Qué será? ¿Hembro o macho? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que es macho ¿Por qué dicen que es macho? Por la cola ¿Qué le viste? El **** Andas hecho el sábado Pero andas viendo el **** La pobre iguana No, es por el rostro A cambio la iguana mujer Es más fin el rostro Las iguanas mujer Son más finos el rostro Dice Y bueno, pues a lo largo De todo este tiempo He realizado más de 100 videos En total Son como unos 150 Creo aproximadamente Y yo la verdad Me divierto demasiado Haciendo videos para ustedes Haciendo videos en la calle Haciendo videos En mi habitación Los tutoriales Que ustedes ya Ya los conocen Y miren ustedes Aquí encontramos Unos vicentinos ¿Qué tal Vicentino? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Yo soy Oveida ¿Y tú? Julio Ya salí en tu video anterior Ya saliste mi video Y estamos aquí Con otro estudiante Del Vicente Rocafuerte ¿Cómo te llamas, brother? Julio En el Simón Bolivar Justamente con el que hablaste Era mi ex ¿Tu ex? Ay, ay, ay El que decía Que se iba a marroneo Muy marroneo aquí Con toda la morochera Ah, ya El blanquito de lentes Ajá, él Wallace Da Silva Ah, Wallace Na Silva Wallace Da Silva Wallace Na Silva No importa Recuerdan el video De cómo tener DirecTV gratis Conectando tu teléfono móvil Al aparato Bueno, ese video De ahí ya tiene Más de 3 millones De reproducciones Amigos, soy Wallace Da Silva Y en este video Les voy a enseñar Cómo poder tener DirecTV Totalmente gratis Sin necesidad de recargar Bueno, también me han borrado Muchísimos videos También los he borrado yo mismo Porque son videos Así como que medios Ilegales Cosas que no tienen que estar Dentro de mi canal Mejor dicho Ningún canal Debería tener cosas ilegales Que perjudiquen a personas O empresas Ya que eso te puede merecer Un enorme strike Y quizá, quizá, quizá Que te cierren el canal Y otro de los videos Que realmente también me gustó Y ha causado De hecho demasiada polémica Es el video Del experimento social Que yo realicé En la ciudad de Esmeraldas En el cual me pasó Lo que realmente nunca pensé Que me fuera a suceder Que me fueran a robar El teléfono allí En medio de tantas cámaras ¡Vuelo, vuelo! Y es precisamente aquí Afuera del colegio Vicente Rocafuerte Donde yo grabé Uno de los videos Más chéveres Los videos que más Ha tenido la aceptación De la gente Un video bastante bacán Este es uno de los colegios Emblemáticos Aquí en la ciudad Les recomiendo Que vean ese video La pregunta Dice lo siguiente Si cuando yo tenía 10 años Mi hermana tenía La mitad de mi edad ¿Cuántos años Va a tener ella Cuando yo tenga 50? 45 Quiero felicitar A Wallace Da Silva Porque ya son 200.000 suscriptores En su canal Un saludo Para mis amigos Mis amigos De pasaje Paul Verdaguer Y miren ustedes Aquí están haciendo Un reportaje Para el canal RTS La verdad No sé De qué estarán hablando Pero bueno Y amigos Espero que les haya gustado El especial De los 200.000 suscriptores Paseando por aquí Por la ciudad Si les gustó el video No olviden dejarme Su super enorme like Y suscribirse aquí A mi canal Para que estén enterados Sobre más videos Como este Yo soy Wallace Da Silva Y nos vemos En un próximo video